Yo estoy arrojando los cojones, pero los insultos dejadlo, tío. Siempre que pongamos ejemplos de malo, digamos, en el medio de malo… Y siempre, tío, yo no digo nada, estoy aquí parado, tal… No, a ver, vamos, no toques los cojones. O sea, el estudio quiere entrar aquí a tocar los huevos. Es que ya no voy a hablar ni del partido, porque el partido lo ven muchísima gente más. Es que el chup chup de los lunes es, a lo mejor, a nivel de media visual, el récord que va a hacer el Sporting en todo el año. Tío, estás guapo, estás tú guapo. No, yo tampoco, estás tú guapo. ¡Hombre! Que entra nada más a tocar los cojones, hombre, que yo siempre voy a entrar. Vale, sacadme, sacadme los números, es muy fácil, sacadme los números del Sporting y lo miramos, ya está. Que lo ven los partidos y ya está. Yo creo que de números no, pero va Javi por Gijón y para más que va un jugador del Sporting, yo creo que sí. Coño, pero porque era novedad también. Vete, pero no odiás, píxate a… Al jugador del Sporting, ya, pero no lo hemos comparado, tú jugador del Sporting lo ves todos los días, prácticamente, todos los días, quiero decirte. Igual, vete a Vilanova. No, pero porque Javi… Y para antes a Javi, aunque me da igual, y no lo ven todos los días a un jugador del Sporting. Pero que es fácil. Ya, bueno, pero eso te pasa con jugar de primera edición también, ¿eh? Claro, que yo iba por la plaza de Cataluña y vi a Joan Jordán, lo crucé y dije, hostia, a mí nadie le pide fotos ni nada, y están en Sevilla. Pero eso te pasa en día de primera edición también. Pero también te digo, eso también demuestra, te digo una cosa, eso también demuestra que realmente la Kings la ve mucha gente. Porque te aseguro que a día de hoy un jugador de primera división, de media tabla, va por la Rambla paseando y va Rubí Carbó, y te aseguro, y pongo la mano en el fuego de que le piden más fotos a Rubí Carbó, que a un jugador de, yo qué sé, no quiero meter a ningún equipo, pero del rayo, ¿sabes? Eso es verdad, eso es verdad, Javi, pero también es verdad que… No, no, pero eso lo que demuestra es que la Liga la ve mucha más gente de lo que la gente se cree. O le llega a nivel alcance a mucha más gente de lo que la gente se cree. Porque claro, si te quieres quedar solo con cuánta gente te ve a nivel simultáneo en un partido, quédate, pero no te quedes con las 75.000 cuentas que hacen el resumen de cada gol y lo resumen a TikTok y eso lo ven millones de personas, a los resúmenes de los partidos. Esas son visualizaciones que genera la Liga, que nadie tiene en cuenta, solo hablando… Perdonad, perdonad, que a lo mejor no lo sabéis. Ha habido un cambio de hora, por si no se juega a las 4. Y Cunha a las 7. Sí, y Cunha a las 7. Ah, te jueguen a las 7, Juvenal. Ahí lo lleves. Hace tiempo que no duermo siesta, tío. La verdad es que no… Perdonad, eh, que soy interrumpido. Pues iba a decir, es verdad, es verdad lo que dice Javi, de que a lo mejor por la Rambla de Barcelona le pueden reconocer más a Ruge Carbó que a un jugador de primera división de mitad de la tabla. Es verdad. Claro, también es verdad que el target de gente, el grueso de gente consume Kings League, ¿de qué rango de edad es? Vale, pues ahora, pero también te digo, tú lo dices como si fuese algo negativo y yo te lo muevo como positivo. O sea, que a día de hoy, el rango de edad que tiene que crecer ve a más la Kings que la Liga y que el rango de edad que ve la Liga sea mayor, lo único que te quiere decir es que una cosa muere y la otra crece. Sí, claro, pero… Porque a mí ahora mismo, mi rango de edad que ve a día de hoy son de 18, 19, 20 años. Son chavales que a lo mejor me han empezado a ver con 13, ¿sabes? Ya la tienen 18, 20. Yo no lo veo de forma negativa, a lo contrario. Bueno, sí o no, porque al final… Sí, sí. ¿Qué es lo único que yo valoro? Lo único que yo valoro, Javi, es que los patrocinadores siguen tirándose en plancha por estar en la Kings. Hombre, claro. Javi, ese es el único termómetro que me sirve. El único termómetro que me sirve es que los patrocinadores quieren seguir estando en la Kings League. Y ahora Prime este. Y ahora no sé quién. Y ahora tal. Entonces, luego verán ahí los números de audiencia. O sea, las audiencias de 5 millones de espectadores. Yo todavía vi a yo en la televisión, salía no sé quién hablando de las audiencias de programas históricos de la tele, ¿no? Había audiencias de 5 millones de espectadores. Cuando hacían Gran Hermano las dos o tres primeras ediciones, 8 millones de espectadores enganchados en la pantalla. Yo decía, esas audiencias nunca más volverán porque ahora hay muchas más canales para consumir entretenimiento. Hoy en día, un programa que tenga 300.000 personas de audiencia es un éxito. La Kings League, o sea, no sé para cuánta gente se ve los fines de semana entre TikTok y Twitch. ¿150? ¿200.000 personas por lo menos? No, no, no. La Kings League es una barbaridad. Y estamos hablando que estamos valorando lo que viene a ser la primera jornada y la segunda. ¿Qué te quiere decir esto? Que vale, que acaba de empezar y que la gente no vive con el móvil diciendo, wow, justo este día empieza la primera jornada, ¿no? Aún hay gente que a lo mejor ni sabe que ha empezado. Ni cara para decir, hostia, ha vuelto a empezar esto. Vamos a empezar a verlo otra vez, ¿sabes? O sea, que por norma general, las jornadas fuertes, ya te digo yo, que van a empezar a ser a mitad de lo que viene a ser el split. Porque la gente ya va a ir viendo quiénes son los equipos buenos, quién está más por arriba, quién está más por abajo. Ya empiezan un poco los debates. Ahora acaba de empezar. Dos partidos, ¿sabes? A nivel de medias, que la gente valore el ha bajado o no ha bajado, pues depende con que lo valores. Si lo valoras con el primer split, nunca vas a estar satisfecho. Pero que tampoco era realista. Y lo decíamos en ese momento. Hostia, hay 400.000 personas de media. No es lo normal. Obviamente es el hype. Pero que a día de hoy haya 200.000 personas de media después de un año sabiendo la gente lo que es el producto, eso es una barbaridad. O sea, a nivel de valor de marca, es una barbaridad. Eso no es una puta locura. O sea, les digo yo que Inter… Perdona, chavales, que me estoy haciendo la comida y estoy controlando un poco. Y si no, no lo intentan imitar en Alemania, no lo intentan imitar en México con otra liga. Pero no lo van a conseguir, o sea, no lo van a conseguir porque lo que genera la liga y la marca de la liga a día de hoy es muy complicado. Yo lo estuve viendo esto, ¿eh? Ayer creo que lo estuve viendo, ¿no? Fue ayer cuando… Ayer creo que lo daban. Ayer sí, en Alemania. Vale el lijo, algo así. Y hoy empieza la People's. Aquí hay gente que lo quiere comparar. Ayer Ibai tenía 150.000 personas en la LEC, ¿vale? Perfecto. Pero cuenta cuánto valor tiene la LEC. ¿Cuánto cobra cada equipo de la LEC? ¿Cuántos millones vale en una plaza en la LEC? Entonces, si ahora mismo quieres compararlo con la LEC, la liga nuestra, hostia, realmente está valorando nuestra liga en algo muy grande, si no puedes comparar con la LEC. Y tú me estás valorando un partido de Ibai. No me estás valorando la media de la LEC de todos los equipos que compiten. Porque si no, ya te digo yo que nos meamos en la cara de la LEC a nivel, gente. Comparas a Ibai, no comparas a la LEC. Sí, la verdad es que es difícil poder establecer comparativas de una cosa y la otra. Porque son productos… Yo creo que el principal valor que tiene y el principal mérito que tiene la Kings League es que es un producto que es creado de la nada más absoluta. No es que tú hayas copiado un formato de otro país y lo hayas adaptado con una idea y no sé qué. Es que tú has creado un producto de la nada más absoluta. Si después de un año esto te sigue viendo la gente que te ve, es realmente el valor que tiene la competición. O sea, y siempre he pensado lo mismo. Uriol y Piqué han estado intentando mejorar en la medida que han podido el producto, mejorándolo, mejorándolo, puliéndolo, 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 puliéndolo. Ahora van a intentar vender el formato a la licencia en México, la van a intentar vender por Europa donde puedan. El otro día me preguntaba uno, oye, tú, en China y tal y cual, porque parece que están interesados y no sé qué, tal y cual. Y me preguntaba uno, me decía, ¿tú crees que venderían el producto en China? Digo, si lo venderían, yo creo que sí. 2017. Mira la medida del increíble Sporting. Contra lo viedo, es clásico. Es un partido más visto de la historia. Claro, y es un partido muy visto. Pero que es 2017. Estamos hablando de espectadores, que esa media no es dispositivo, no es espectadores. Es 2017, es verdad. Es 2017, el canal Sporting está bien, la gente está ilusionada y ahora vamos. Vale, pero me encantaría. De algún sitio se pueden sacar los 30.000 del campo, eh. Sumale 30.000 del campo. Bueno, pues igual, pero sumale. Odiáis el fútbol convencional, eh. Pero que no lo odiáis. Que no lo odia, que es por tocarme a mí los cojones. Que no, que no lo odia y es por tocar los huevos. Justamente los números… Justamente tienen que poner el ejemplo de Sporting. ¿Por qué tienen que poner el ejemplo de Sporting? Para tocar los cojones. No, porque te tenías delante y… No, no, Javi, no me toques las narices, eh. No tenías otro ejemplo que tienes que decir. No, oye, que el Sporting… No, no, o sea, nosotros… Ha sido tú el que ha empezado diciendo que las audiencias eran malas. No, no he dicho que fueran malas. He dicho que para mi expectativa, porque yo pensé que iba a estar en 200.000 o 300.000, habían sido bajas. No, no, no. Yo esperaba. El problema es que tú dices cosas y te olvidas de lo que dices. Ya estamos. O sea, tu palabra ha sido… Edgar Álvaro comentando en el chat. Vale. Edgar Álvaro comentando en el chat. La Kingsley no la ve nadie. De forma sarcástica. Tu respuesta. Pues no se equivoca tanto, eh. Bueno. Pues ha bajado. Entonces, habla con criterio. Bueno, con criterio. Vamos a ver. Pa' mí ha bajado. Coño, pero tu palabra ha sido… Pues no se equivoca, ahora mismo no la ve nadie. No. Y entonces el rebate ha sido con tu equipo diciendo… Hombre, Xené, si la Kingsley cada día de hoy no la ve nadie, mírate tu ombligo, ¿sabes? Vamos a ver. Pero lo que yo quiero decir es que para mi expectativa… Si te estoy explicando. Para mi expectativa… Xené, es lo que hemos llegado antes. Que la culpa ha sido tuya. La culpa es tuya. La expectativa. Claro. Por pensarte que iban a tener una media de 300.000 personas. Que eso ya es una puta barbaridad, ¿no? Lo siguiente. 300.000 personas. Pero es que teniendo 150.000 personas es mucho. La expectativa que tú tenías no es la que ha sido. La culpa de quién es. Tuya. ¿Qué estás hablando? Pero reitero. Reitero. Porque la gente… Un millón de personas, Javi. Me cago en 10. Vale, pero… Un millón de personas la jorraba uno. ¿Qué jugamos nosotros que aporta contra por cien? Es que me acuerdo. Pero contra porcinos, con chicharito, con… Correcto, correcto. Claro, pero yo también aquí sí que pienso… Jolín, que está faltando algo de esto ahora. Pero, Tete, ¿tú qué quieres seguir siendo? ¿Una competición de a ver qué pasa esta semana o una competición seria? Buah, pero es que a mí me gustaba el a ver qué pasa esta semana, tío. Bueno, pues a crear una puta liga y a saber qué pasa esta semana. Pero a mí me gustaba. Pero el problema… Hay mucha gente como a mí. O sea, no hay un pensamiento único en la vida. ¿Sabes el problema tuyo? Que si eso fuese así, dirías que falta competitividad. Porque le criticaría… ¿Te has ponido una suposición? ¿Eso es una suposición tuya? No, eso es lo que es. Porque el día que va Ronaldinho dices… Es que si llama Ronaldinho… Claro, juega Ronaldinho y la posibilidad de perder son muy altas porque no va a jugar. Entonces, criticas que haya venido Ronaldinho y que por eso esa semana, pues por cien no juega. Y criticas, pues que a lo mejor no hay que hacerlo. Bueno, chavales, ya estoy quedando la… Eso no contradice nada de lo que yo he dicho antes. No, no, no. Al final el salseo… O sea, que obviamente así… Las cuentas del trono de no sé qué, de no sé cuántos tal… A vez que pasa algo, cada vez que un jugador dice algo, cada vez que hay un clip, que pasa de alguien que ha dicho algo en contra de no sé quién o de qué tal cual, se lía la de Dios. Pero eso también… Bueno, pero eso pasa en el fútbol también, ¿eh? En el fútbol normal también pasa. A mí eso es una cosa del fútbol que por eso también deja de hacer gracia. Porque para mí también es necesario, ¿sabes? Que por ejemplo salga un día Pablo Beger, como pasó creo que en la última sí, que ha sonado bastante, diciendo que no le parece para tanto Granero. Y salga Granero y le conteste, a mí me parece cine. O sea, o que el día que llegar a Álvaro no saludó a Ivonne. O sea, me parece cine puro. O sea, me parece muy guapo para crear realmente una historia y que el día que jueguen la gente esté ahí diciendo a ver si le da la mano. O a ver si hoy Granero le cae a la boca a Pablo. Son cosas que también molan y a mí me gusta que los jugadores tengan esa oportunidad. Que quizá esto de lo que tú te lamentas de… Hostia, es que los medios de comunicación deportivos ya no nos dan el espacio que deberían por audiencia, básicamente, ¿no? Porque es un producto que a la Kings League le guste más a la gente o menos. Es una cosa que está ahí. Que la gente la consume. Entonces, no sé si este tipo de realidad y de situaciones que se dan en la Kings League resta valor en cuanto a que los medios de comunicación deportivos no hablan de la Kings League. Yo sinceramente creo que el problema del medio de comunicación deportivo tiene 49 años. No le interesa porque tampoco le apetece. Y el argumento de puede gustar más o puede gustar menos, al final es un argumento basándote en el tuitero o tonto de turno que pone ya nadie ve la Kings. O sea, la realidad es que cuando un producto lo ven 200.000 personas a la semana porque gusta. O sea, no es debatible, ¿sabes? No es un argumento de que porque alguien te ponga esto y a nadie lo ve, ya pienses que a la gente no le gusta. Cuando a alguien le gusta algo no va poniendo por todos lados, me gusta, me gusta, me gusta. Pero cuando algo te parece malo lo criticas. Eso es básico.